Y bueno, ahora sí, llegó el momento de ir a esta piscinita tan rica que desde acá arriba nosotros podemos observar. Así es, ya estamos listas para irnos a la piscina y en este momento pues vamos a salir por... Preferimos el ascensor. Es un poco más rápido, no lo queremos hacer esperar mucho, por eso vamos a hablar. Espacioso, con airecito, no hace mucho calor, no sentimos tanta calor. Sería planta abajo. ¿Cómo se siente la hoja vista? Eso se siente raro. Es como de mareo, ¿no? Un poco, un poco. Y cuando llega, cuando... Pero comenzamos a hacer estos cosas que se le levantan. Es que no queremos cansarnos antes de tiempo. Aunque bueno pues que la circulación vea. Sí, eso es cierto, hacer ejercicio, no olviden. Aunque sea caminar unos minutitos al día. Ayuda mucho, vea. Demasiado, demasiado, demasiado. Así que llegamos, señores, a lo que es la piscina de Hotel Sevilla. Gracias por la estadía que nos han dado y el buen recibimiento donde nosotros venimos a disfrutar un poco y a presentarles a aquellos que viven en el exterior para que puedan venir a Hotel Sevilla acá, Usulután, municipio de Santa María. Bueno y a todo esto pues ya, ya van buscando. Ahora acá sí hay, sí se puede decir que hay una parte no profunda para chacar. Es cierto, esta parte de acá no está honda, pero si nos vamos más hacia allá, allá sí está muy hondo. Y para nosotras que no sabemos nadar. Hasta la mitad. Pero está muy bonita la piscina, ya me dieron ganas de aprender a nadar porque no puedo. Aquí podrían hacerlo. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? ¿Les gusta la piscina? Bueno, vemos también. Ya es súper linda. Y estas son las haraganas, ¿no? Sí, ahí nos vamos a sentar después. A tomar el palito. Un ratito. Un ratito porque no nos queremos hacer muy morenas tan pronto. Recuerden que faltan muchos videos para que ustedes los disfruten. No te va a dar la diferencia. Hacen nuestros divertidos ahí, igual que vamos a ir. Nos van a ir viendo un poquito más bronceadas. Un poquito, poquito. Pero un poquito. ¿Qué bien le gustaría venir a pasar una nochecita carrica acompañado solito en este ambiente tan agradable? O le gustaría venir a pasar un día, ¿verdad? Tal vez no quiere quedarse, pero quiere venir a pasear un día, disfrutar de la piscina, de la habitación. Puede venir a hacerlo también, ¿verdad? Tiene un costo menor al costo de quedarse. Solamente es por lo que consume. Un mínimo de consumo de 10 dólares. Y ahí puede pasar todo el día sin estancia. Pues, ¿quién no va a querer venir a disfrutar esta piscina? Va que es el espejo, pienso. Así lo miro. Del Hotel Sevilla. Muy bonito. Exacto. Muy excelente. Y la yarda que nos digamos, ¿eh? Dónde lo vamos a ubicar. Y todo eso. Así es que, ok. Bueno, y realmente pues Hotel Sevilla los ofrece todo un poco. Miren el panorama como se mira acá. Sí, mira hacia allá y vas girando así y se ve el edificio hermoso. Exacto. Un edificio pues que trae de todos. Allá al fondo pues supongo que es, dice el salón. Allá son los salones. Salón, el triunfo. Así se llama. Para todo evento que desea en algún momento realizarlo acá en el Hotel Sevilla. Ya sabe, un espacio amplio. Solamente tiene que comprar los paquetitos de la persona que desea usted invitar a ese momento tan especial. Y si usted quiere venir a casarse o a celebrar los 15 años o algún cumpleaños de algún hijo familiar, todo eso se puede hacer aquí. Solo paga el costo de la comida y tiene derecho a disfrutar del salón, de las mesas decoradas y pues de todo acá. Lo que usted puede elegir. Y lo único que tiene que hacer es pagar 15, 25 dólares del que usted desea. Por persona, el costo. El combo. El combo que usted elija. Y de todos los precios. No, pues es un lugar muy bonito, vea. Sí, es bonito. ¿Qué fiesta nos vamos a querer hacer acá? Aquí vamos a celebrar. La despedida de amigos y todo. El cumpleaños. El cumpleaños que se aproxima. De veras, vea que ya se aproxima, ¿verdad? Sí. ¿Qué tipo de regalos te gustan, Jacqueline? Que te regalen en tu día de tu cumpleaños. Mira, estoy feliz con zapatos. Oh, ya saben. Zapatos, ropa y carteras. Digamos que es lo que más usamos más en esta época. Y es lo que más nos gusta a las mujeres. Y es lo que más nos gusta porque nos gusta tener que combinar con la ropa, que combinar con los zapatos, ¿verdad? No tener un solo par de zapatos ni una sola cartera. Es que así son las mujeres. Así son las mujeres. Así son las mujeres. Vamos a seguir diciendo, Señor, no se queje de su respuesta. Al contrario, complácala, consiéntala. Con plácala, consiéntala. Eso, obviamente, la va a tener adicción para verla. Sí, muy feliz. No se va a quejar de usted. Ni va a buscar otra. Eso es cierto, ¿verdad? ¿Qué tipo de cartera le gustan a las mujeres? Porque he visto una un poco más, con más, ¿cómo le llamaríamos? Que le llegan hasta por la cintura, otra más corta. Una patolera. Exacto. Una patolera. La que me está guita, dice tú. Exacto. ¿Y a ustedes qué tipo les gusta? Es que, o sea, sí, disierto, depende de la ocasión. Por ejemplo, vas al campo, no llevas cartera. Por ejemplo, sales con amigos, una pantolera está bien, vas al trabajo, vas a veces a la universidad, o a cualquier lugar que sea un evento un poco serio, digamos, una cartería. Depende más bien del lugar que vayamos a visitar. Le vamos a enseñar un poquito Julio. En algún video vamos a... Aquí le puedo regalar algo bueno. No, sí, porque, bueno, Julio Palacio, que va a ir a buscar un regalo, no. Toma el dinero y ve lo que haces con él. Que va a salir a que siempre. Ah, bueno. O no le gustaría el dinero. Yo no me enojo porque vayan al dinero. Ay, pues sí, porque yo no soy de eso de que... Cuenta que ponen más de lo que vale la cartera. No me voy a dar miedo. Cinco pesos, cinco pesos. No, no, no. Por ahí alguien decía, vea, necesito cinco dólares para estarme transportando hasta San Miguel. Y yo, ¿cuánto? Cinco. Un dólar de isla. Que el camino va comiendo. Sí, por eso, vea. Y que nos vamos a encontrar, vea, en esos lugares, vea, cuando uno va de camino. Hay muchas sorpresas, vea. Así como Hotel Sevilla los está presentando, pues, este hermoso hotel de seis pisos. Sí, muy, muy grande, muy bonito. Las habitaciones muy hermosas, muy cómodas con todo lo que usted necesita. La habitación, ¿verdad? La televisión, la cama grande, la bañera. En fin, ¿qué más puede pedirle a la habitación? Comodidad que usted así, pues, busca. Si le agarró la noche llegando a Zulután, pues, acá en Hotel Sevilla le tiene, pues, habitaciones de las que uno necesita. Comodidad y tranquilidad. Que no se oiga nada para afuera. Sí, que solo el aire acondicionado, pues, le dé esa tranquilidad también. A veces simplemente por un gusto. Trabajo toda la semana, el fin de semana no encuentra dónde ir. ¿Qué? ¿Qué lugar más tranquilo es? Sí. Se recuerda un ratito en las, ¿cómo se llama? Perezosas. Las perezosas. Deja que el día pase, se relaja de nuevo tranquilito. Sube a descansar a estas habitaciones tan cómodas. Que solamente en Hotel Sevilla las puede encontrar. Así es. Es el lugar más hermoso en los que buscamos. Y uno, pues, se ha enojado a veces cuando le traen la comida y todo eso, ¿verdad? Más prepara. Más prepara comida. Yo quería seguir volviendo. No, ¿verdad? A nosotras no nos pasa eso. Y acá es comida a la carta. Solamente en el desayuno en el que tiene buffet. Lo que usted pueda querer, se le apetece en ese momento. Ay, hoy amanecí con ganas de frijolitos, platanitos. O hoy simplemente quiero fruta. Pues también. Ahí está. Ahí está. Ahí nada más a gusto suyo. El desayuno incluye en la estadía. Bueno y ahora, pues, hablando de comer, pues, ahora todo el mundo recomienda más. Vea, más fruta. Más algo más sensible para el cuerpo. Sí, algo saludable al cuerpo. Exacto. Y aquí lo va a encontrar en Hotel Sevilla. Y todo lo que se busca, lo va a encontrar. Bueno y ya, vamos a ver quién se va a requemar primero en una de estas. Sí. O quién se va a quemar la espalda, por sí. No, eso está caliente. No es nada por el sol. Porque ahorita está caliente. O sea, como quien dice, primero la piscina y después las hará ganas. Después. Pues sí, porque ya traes un poco de agua y ahí te puedes recostar tranquilamente, ¿no? Sí. Sí, pues. O sea, que de todo. Y allá estamos viendo las mesitas por el ambiente. Obvio que se ve muy bien el ambiente afuera de... Sí, vemos las mesitas. Dos, ¿verdad? Para los que vienen en pareja. Luego están las mesas con las sillas familiares. Para los que vienen en familia. Muy bonito, muy ubicado. Exacto. Y los salones que los vemos a fondo ahí, pues también. Para aquellos que quieran venir a hacer sus eventos, ¿verdad? Cualquier tipo de evento. Sea empresarial, sea quinceañera, la boda. Menos divorcio. Aquí no se puede realizar eso, ¿eh? Sí, sí se puede. Los divorcios no siempre dibujan. Que hay algunas parejas que llevan su divorcio. Se casaron hace dos meses. Yo no. Se casaron hace dos meses. Por eso sí se puede celebrar. ¿Por qué no? Se acaba de felicitar. Solamente es un pretexto pequeño para que usted tiene que venir acá. Hotel Sevilla a disfrutar de toda esta maravilla que le toco. Así es. El pretexto que usted quiera puede poner para venir a disfrutar acá. También. Es mi pretexto también. Y simplemente quiero ir, quiero ir y voy y punto. Y se viene. Exactamente. Así que Hotel Sevilla la espera de lunes a domingo. Las 24 horas, ¿verdad? No, no, no. Exacto. Hotel Sevilla único en Usulután, señores. Con esto vamos a hacer un corte y después síganos en los siguientes videos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal El Salvador Daily y mirar nuestro siguiente video.